Lanzarote se sumará a 54 ciudades españolas donde este fin de semana se va a concienciar a los ciudadanos sobre los numerosos motivos que existen para dejar de consumir productos que surgen de los animales, tanto en la industria alimenticia como textil o cosmética. Se trata de un acto informativo y reivindicativo, informativo sobre cómo viven y cómo son tratados los animales en nuestra sociedad y reivindicativo de cómo podemos llevar un estilo de vida que no implique explotación y maltrato hacia ellos. Se trata, en pocas palabras, de dar voz a los que no la tienen, porque los animales no se pueden quejar, entonces son los grandes olvidados de nuestra sociedad y queremos destapar lo que la gente ni siquiera se preocupa de informarse. El objetivo es ir más allá de la protección a nuestras mascotas. Y cuando hablo de animales, no solamente me refiero a perros y gatos, que son los que pensamos en que hay que proteger, sino también a otros animales como cerdos, vacas, gallinas, pollos, que son los que realmente sufren un grado de maltrato que si la gente fuese consciente se quedaría sorprendida. Han sido ciudadanos concienciados los que han organizado esta iniciativa que se repite en numerosas zonas de España. La idea ha sido el mismo día, en 55 ciudades en toda España, que la gente salga a la calle a dar voz a los animales, dar voz de manera, a modo de información. Entonces, se trata de informar cómo puedes vivir siendo vegano, que significa no utilizar animales en ningún ámbito de tu vida explotándolos, pues tanto en una dieta, que es lo que a la gente le viene a la cabeza cuando hablas de veganismo, tanto como para forma de vestir, como en espectáculos, experimentación. En el caso de Lanzarote, estos defensores de los animales se encontrarán el sábado en la calle Real de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 10 a 2 en el Mercadillo de Teguise.